Parlaré del laboro de nuestro grande masajador, Tato. Bueno, Tato, aquí te tenemos dando masaje otro día más después de la etapa. ¿Por qué es tan importante el masaje en el día a día en los corredores? Sí, pues contribuye de manera muy importante a la recuperación, ya que recuperamos el músculo de carga a la etapa del día siguiente, después de una carga de kilómetros importantes. La principal virtud del masaje es la renovación sanguínea, la recuperación de los tejidos después de la actividad y sobre todo activar la circulación sanguínea para esa oxigenación del músculo, para que se recupere. Luego también está el factor descontracturante, que después de mucha carga suele encontrarse mucho el músculo, el estímulo de fatiga, pues el músculo, digamos que lo contrarresta con una pequeña, digamos, contractura y hay que intentar soltar el músculo para que esté en un estado óptimo para el día siguiente, para la competición. Por ejemplo, hoy, después de una etapa de 211 kilómetros, ¿el masaje es diferente al que dais en una etapa de 140-150 kilómetros? No, muy importante. Lo que sí, hoy, a juzgar por lo que se ha visto por televisión, yo personalmente quiero hacer un poco hincapié en toda la zona lumbar y cervical, porque ha habido mucho aire, mucha tensión, entonces la postura del ciclista, pues ha hecho de seguro cargar esas zonas. Y luego, pues no, básicamente vienes a tocar los mismos puntos que en cualquier etapa. Ahora, por ejemplo, ¿qué cremas estás utilizando, Tato, para dar el masaje? Sí, pues mira, utilizamos de la casa Gallius Sport. Primero, le echamos, pues, un tónico de árnica, de tal manera que ayuda a bajar la inflamación muscular y luego para poder tener un tacto, digamos, del músculo más propiamente, digamos, de descontracturante, o sea, para descontracturar el músculo, pues un aceite básico también de Gallius. Digamos que el factor antiinflamatorio lo va a hacer la árnica y el terapéutico de las manos, pues ya lo hacemos con el aceite neutro.